Vendría hasta el alma solo por tenerte y sentir de nuevo la sangre caliente Quédate esta noche sin decir palabras hasta que la luna se convierta en alma Tú dame despacio que no tengo prisa quiero que mi cuerpo sienta tus caricias Sabes que me muero por besar tus labios ya mi agüita fresca que me estoy quemando Agüita que me va mojando, agüita de sudor y encanto eres como el viento que viene y que va Caricia que me va llevando arriba hasta lo más alto dale ritmo al cuerpo que pide más Tócame despacio que no tengo prisa quiero que mi cuerpo sienta tus caricias Sabes que me muero por besar tus labios da mi agüita fresca que me estoy quemando Agüita que me va mojando, agüita de sudor y encanto eres como el viento que viene y que va Caricia que me va llevando arriba hasta lo más alto dale ritmo al cuerpo que pide más Mezcla de pasión y tempestad así es el amor que tú me das eres como el sol que me ilumina Eres como el río, como el mar, un poquito de dulce, un poquito de sal eres como el aire para mi vida Agüita que me va mojando, agüita de sudor y encanto eres como el viento que viene y que va Caricia que me va llevando arriba hasta lo más alto dale ritmo al cuerpo que pide más Agüita que me va mojando, agüita de sudor y encanto eres como el viento que viene y que va Caricia que me va llevando arriba hasta lo más alto dale ritmo al cuerpo que pide más 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 Dale ritmo al cuerpo que pide más